Y continuamos en Jalevi Muebles Y queremos decirle a la gente que aquí tenemos los mejores servicios en nuestras dos tiendas Ubicadas en Avenida Juárez, nuestra matriz Número 237 Esquina Avenida Tonalteca, su camisal 252A Alberca En el centro de Tonalá, Jalisco Y pues nuestras chicas tenemos la mejor atención, todo el personal Esmerado para que ustedes lleguen, nos atienden con una sonrisa La mejor atención como se merecen todas las personas Además tenemos el mejor servicio de entrega de domicilio en zona metropolitana Es correcto, también tengo todo el servicio de entrega a toda la república Enviamos a toda la república mexicana, ya lo saben porque somos Jalevi Muebles Pero que crees que acaba de pasar, Número Que crees que acaba de pasar, Norma Que se nos terminó el programa el día de hoy, muchachas Que triste, que triste, que triste Pero tú no seas triste porque nos vas a ver el próximo sábado Y nos vamos desde Jalevi Muebles